La responsable municipal de Cultura, Pilar Pintor, ha destacado la importancia del encuentro con la Fundación Paco de Lucía para el futuro centro de interpretación que lleva el nombre del artista universal. Una reunión técnica en la que ha estado el secretario general, también ha estado la directora del museo, porque estamos abordando uno de los convenios importantes, que es el convenio que recogerá toda esa obra que se va a mostrar dentro del futuro centro de interpretación Paco de Lucía. Nos dejamos en nuestro empeño de que esto sea una realidad lo más pronto posible y hoy nos volvemos a reunir con ellos para que todo quede perfectamente recogido en ese convenio y todo además con el más estricto y de una forma totalmente legal. Pintor ha explicado que una vez más se da cumplimiento al objetivo de conseguir un proyecto integrador, contando siempre con el respaldo y el apoyo de la familia. Finalmente, la delegada ha insistido en que ambas partes quieren que todos los elementos queden perfectamente reflejados en el convenio para que el centro de interpretación Paco de Lucía sea un referente y un éxito en la provincia y en toda la región.